La jornada 3 en la disciplina del fútbol-soccer se realizó este miércoles con intensos partidos, con el objetivo de definir a los semifinalistas de la Universidad 2016. Los partidos se realizaron en el Campo Sintético de la Salle y en el Manuel Cabrera Carrasquedo. En el primero se iniciaron las actividades con partido entre la Universidad Anáhuac y el Tecnológico del Istmo, que fue derrotado por dos goles a cero por los capitalinos, que no sirvió de nada pues ambos están eliminados. A la misma hora, pero en la cancha empastada del Carrasquedo, se jugó el cotejo entre la Universidad Regional del Sureste y el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec. El pase para ambas escuelas ya estaba definido al ganar sus anteriores partidos. Finalmente, la URSS se impuso con gol solitario. Más tarde, pero en la misma cancha, el Tecnológico de Oaxaca aseguró el invicto con victoria sobre el Golfo de México por marcador de dos goles a cero. En partido que definía al último invitado a la fiesta grande, Salle enfrentaba como local la Universidad Vasconcelos. Los locales iniciaron con ventaja, pero el cotejo se complicó y la Univas ya ganaba por cuatro goles a dos. Los lazayistas empataron y enviaron el partido a la tanda de penaltis, donde finalmente la Univas ganó por 6 a 5. Las semifinales comenzarán mañana en el Cabrera Carrasquedo, en punto de las 11 de la mañana, y los finalistas se sabrán a las 3 de la tarde. Con imágenes de Alfredo Canseco, para MVM Deportes, Jair Toledo.